Ella le gustan los diamantes y las prendas de cáncer Le gusta vacilar en la discoteca Busca a tu par de amigas que se pongan bien coquetas Ellas son paranguleras Andan con bolsos y carteras No te dan nada, te sale molera Usan iPhone, Chanel y pulsera Ellas son paranguleras Andan con bolsos y carteras No te dan nada, te sale molera Usan iPhone, Chanel y pulsera Porque ellas son las que tienen el sabor Y de eso se aprovecha pa' que la saquen vacía En un crucero a navegar En la tienda y boutique la lleve a comprar Tu le tienes que mostrar Que plata vas a gastar Aunque no esté enamorada Le dice yo te quiero si la manda a operar Ella no es interesada, solo quiere que le abra una cuenta en Panamá Es que nunca incomodan porque andan a la moda Manicure, extensiones y realcen la cola Pusos de silicona que dan ganas de pegarse como si tuvieran goma Como si tuvieran goma Ellas son paranguleras Andan con bolsos y carteras No te dan nada, te sale molera Usan iPhone, Chanel y pulsera Ellas son paranguleras Andan con bolsos y carteras No te dan nada, te sale molera Usan iPhone, Chanel y pulsera Mucho de barato La plata que me gano pa' cumplir su arrebato Nos vamos de vacaciones pa' Emirato Cuando le pedí yo los tres platos Me digo muchacho, tú que estás borracho Y yo le dije mami, no soy un pelagato Pa' comer me cato, yo casi que me caso Esta relación pues he sido un fracaso No sale barato Esa nena que yo me gasto Quiere que la lleve de shopping a cada rato No sale barato Esa nena que yo me gasto Quiere que la lleve de shopping a cada rato Ella tiene lo que a mí me gusta Aunque me haga gastar No me importa, yo la quiero a ella Porque ella es bella Y te quiero solo para mí, mi amor Ellas son paranguleras Andan con bolsos y carteras No te dan nada, te sale molera Usan iPhone, Chanel y pulsera Ellas son paranguleras Andan con bolsos y carteras No te dan nada, te sale molera Usan iPhone, Chanel y pulsera Directamente, desde PSB Con el gomelo de los beat DJ Kish De security de moda De bigmonster.com En la del Caribe Oye, esto no se aprende por ahí Con esto se nace Albino y Majestad Ya tú sabes la que hay Ya tú sabes la que hay Ya tú sabes la que hay No te dan nada, te sale molera No te dan nada, te sale molera No te dan nada, te sale molera No te dan nada, te sale molera